Hey que no es mi paso 3 y bienvenidos sean de regreso este es su canal Hoy les tengo un unbagging Unbagging porque no se encaja Unboxing, unbagging ¿Tienen? ¿No? Bueno Y para continuar con los proyectos con los que estamos Que ahorita es pues el paludario Ya vamos a empezar a poner el otro acuario para el beta encima Y pues hoy fui a la tiendita Gracias a ustedes A todos los que vieron los videos de Youtube Se hizo posible comprar un poquito Ahora no trajimos tanto stock Lo que traigo ahora esencialmente Son estas rasboras Spy, son diferentes a la rasbora Harley Quinn aunque se parecen Muchísimos son casi iguales pero la Harley Quinn se pone un poco más grande y la Rasbora se pinta un poquito todavía más como De anaranjado, rojisco y le vamos a dar Alimento para que se les prenda el color rojo Se muy bien hacer eso solamente Tienes que usar ingredientes carnívoros O que tengan como por ejemplo camarón Pulga de agua, etc. Por ejemplo el camarón Por eso se pone rojito cuando lo cocinas Por compre 5 porque pues está en especial Y pero probablemente estos me gustaría Entrernos como en una school de Unos 10 o 15 Pero pues poco a poco iríamos comprando más Quiero ver como se me clamatizan Los vatos aquí Que todo esté bien También compramos algunas plantas Lo único que las plantas Estas están en especial De hecho por eso me las llevé Estaban a 5 dólares el ramo Lo cual está muy bien aquí en Estados Unidos Así que me traje estos Ahorita voy a intentar identificar Estas plantas pero me gustó más La coloración y el precio Y para último traje Este sustrato Sustrato para acuario La última vez que estaba lavando la arena Parece acuario Como vieron esa arena Vino completamente de un río seco De aquí de Ramona Entonces la arena fue completamente gratis Y sirve muy bien Pero ahora queremos poner Unas cuantas plantitas En el sustrato Así que pues tenemos que agregar Un poco de sustrato Que es lo que voy a hacer ahorita Para eso compré este El sustrato nutritivo Así como lo dice su nombre No solamente es sustrato Pero tiene nutrientes Todas estas cosas Que necesitamos en equilibrio Vaya ahora sí que todo esto Que necesitamos en un sustrato Para que las plantas puedan sobrevivir Y tomar todos esos nutrientes Ya vienen aquí agregados No se le da este sustrato Si lo echas en agua Y le das vueltas Y el agua se pone sucia Se va a quedar sucia O sea La suciedad vaya Ahora sí Lo que está Lo que ocasiona Que el agua se ensucie Con este sustrato Es esencialmente Los nutrientes Y todo eso Que tenemos Que queremos Que se queden en el agua Habiendo dicho eso Usualmente se agrega Antes de empezar el acuario Pero nosotros empezamos El acuario ya hace un montón Muy bien Pues nuestro acuario paludario Casi exactamente igual Ya tengo mis plantitas Aquí al ladito Las cuales riego Con el mismo agua Del acuario Porque es la mejor agua Para regar plantas Recuerden Si tienen plantas Ya tienen una excusa Para tener peces Una lavadita rápido De los vidrios ¿Qué onda Sunshine? Voy a echar De hecho le voy a hacer Un poquito de cambio de agua Después De que haya agregado El sustrato Ay wey Deje una navaja aquí Mira que inmenso Que peligroso Muy bien Si nos adentramos Uy está bien sucio Déjame limpiar un poquito Si nos adentramos Podemos percibir Que si ya tengo Unas plantitas Hay que comprar el otro día Son unas jabas Les está yendo bastante bien También hay un musgo Pero Si se dan cuenta Hay muchísima arena Y en la arena ¿Qué tenemos? Tenemos un tipo de musgo El cual ya está Un poquito feo Este Es musgo terrestre Si se vejan En los videos pasados Dijimos Vamos a poner el musgo A ver que tal sobrevive Y Pequeño update Está bien raro Sigue vivo Pero muerto Pero vivo Pero muerto Se revive Y se muere Si ven ese Está muerto Pero está vivo Porque tiene los verdes Este es el que siempre Está en la superficie Igual Sigue vivo Pero muerto Entonces Ahorita lo que voy a hacer Es quitar las partes Que se vieron Que no hicieron su transformación Como estas plantitas aquí Que hicieron como su Se podría decir transformación Pero vamos a ver Si le ayuda un poco La arena nutritiva Vamos a seguir con esto No tengo que sacarlo Simplemente porque Se me hace muy interesante Bueno Continuamos Entonces Voy a sacar Voy a dejar los pocos musgos Que como que si están sobreviviendo Voy a sacarle un poco de arena Para que quede todo Más a nivel Y voy a acomodar Para empezar a darle El sustrato nutritivo Muy bien Le hice un poquito El cambio de agua Y pues el agua Está un poquito Ahora si que Sucia Ustedes saben como es eso Por el cambio de agua Ahorita se le va a quitar Pero como quiero avanzar Así vamos a darle Vamos a abrir la huelcita De sustrato Ahora El sustrato El sustrato nutritivo No se debe agregar Así A una Un acuario establecido Porque pues Puede dejarnos El agua todavía más sucia Lo que vamos a hacer Es echarlo dentro de Este jarrito Cualquiera Hasta una gotita de plástico Y vamos a dejar Que le entre el agua Que se moje Todo Y ahora si voy a disparcer No es Tanto Sustrato nutritivo Si me hubiera gustado Comprar más Pero está cariñosito Igual Estoy intentando No más echarle En el área de enfrente Que es el área Que va a tener Pues plantas Ya que El área de abajo Pues Va a estar probablemente Siempre cubierto Por la sombra Por las piedras Entonces Lo quiero solamente Aquí enfrentito Hay unos flotando Pero no hay problema Esta bolsa Me costó Treinta dólares Más el tax Y sacan la cuenta Cuánto es Siempre tenía que No tiene que faltarla La estupidez de la isma Era puro oro En el piso Puro dinero Ahorita lo Ahorita lo voy a recoger Bueno Todavía no se ha aclarado Pero Nada más Ahorita lo voy a recoger Bueno Todavía no se ha aclarado Muy bien Ahora la parte Que es crón Vamos ¡Como no se ha aclarado! No se ha aclarado No se ha aclarado Una pregunta muy recurrente es ¿qué tipo de peces puedo poner con el beta? La verdad es que los betas son unos peces muy agresivos, entonces casi cualquier pez que pongas con ellos, ellos van a intentar atacarlo. El truco está en tener un acuario bastante grande con piedras, plantas y muchos lugares en donde estos se puedan esconder. También es importante que los peces que vayas a escoger para que estén con el beta sean peces pequeños, de aletas pequeñas y que no sean muy grandes. De esta forma nadarán rápido y serán sin problemas, ya que el beta es un poco pesado por las aletas tan grandes y llamativas que tienen. Bueno, eso fue todo por hoy, muchas gracias por el video, ya saben dejen su like, su comentario, su compartida, todo ayuda. Muchas gracias a ellos y a los pasos, a los guachos el próximo video.